Soy el Dr. Steven Rolston, soy investigador de la Universidad Marciana de Crevan. Lo que están por escuchar no son realmente notas de investigación, sino una forma de mantenerme cuerdo. Los necesito para comprender verdaderamente la magnitud de nuestros descubrimientos, para mantener el orden en mi mente, por así decirlo. Desde que los historiadores pueden recordar, la humanidad ha estado buscando a Dios, pero fue en vano. A pesar de varios milenios de búsqueda, nunca se ha encontrado ninguna deidad. Sin embargo, esto nunca se convirtió en un problema real hasta finales del siglo XIX, cuando inventamos las naves necesarias para explorar el espacio fuera de nuestro propio sistema solar, así como los telescopios necesarios para mirar realmente lejos en el universo y la tecnología que nos permitía perforar profundamente en la tierra. La humanidad ha vuelto la mirada a los cielos, a las profundidades planetarias en busca de respuestas. Sin embargo, nunca se encontró nada en el cielo o en el infierno. A lo largo del siglo XIX creció la desilusión y se levantó una nueva iglesia. Sus sacerdotes predicaban sobre un dios muerto, creyendo que el nuestro de alguna manera ya había fallecido. La religión tuvo su mayor avance en 1950 y para el 2000 ya habían convertido a más de un tercio de la gente a esta nueva creencia oculta. La iglesia necrótica tenía más poder del que nunca jamás podría ser necesitado y se fortalece con cada año. Son una sociedad bastante oculta. Sin embargo, mi historia comienza unos buenos veinte años después cuando me despierto para otro día de investigación. Mi objetivo era encontrar una respuesta definitiva a la antigua pregunta. ¿Dónde está Dios si es que existe? Yo me negaba a creer que había muerto. 24 de agosto del 2015. Decidí visitar el observatorio hoy. Mi investigación había estado obsoleta en las últimas semanas y sentí que me vendrían bien algunas nuevas ideas. Hay mucho que uno puede aprender de los libros de historia después de todo. Sin embargo, siempre me parece extraño cada vez que hablo con los científicos ahí. Del cómo todavía no hemos descubierto vida inteligente. Sin embargo, creo que sería un consuelo. Supongo que simplemente no quiero estar solo. Probablemente como todos en la humanidad. Para ser honesto, ya me conformaría con algunas ruinas, algunas escrituras tal vez. Cualquier cosa, menos de las especies animales que dominan todos los planetas habitables con los que nos hemos encontrado. Pero bueno, creo que estoy divagando un poco. De hecho, se hizo un nuevo y emocionante descubrimiento del que me hablaron mis colegas ahí. Han descubierto una nueva especie de criaturas parecidas a Kaver, aunque con mucha más flexibilidad en sus dedos en forma de garra. Se encuentra en lo profundo de los bosques de Titán Mayor. Aparentemente, en las bestias habían mostrado un miedo irracional hacia los exploradores. Pero esa no era la parte extraña. Aunque las criaturas no mostraban habilidades cognitivas excepcionales, de alguna manera habían creado numerosas estatuas similares a las de los humanos con la madera delgada que se encontraban por ahí. Las estatuas varían mucho en tamaño, desde unas pocas pulgadas hasta cerca de 10 pies. Pero aparte de las diferencias de género, son casi exactamente iguales. No sé qué decir ante eso. ¿Tal vez eran Adán y Eva? ¿Quizás el Edén? Bueno, yo necesitaba dormir un poco. 27 de agosto del 2015. Recibí un mensaje de Geralt cuando me desperté hoy. Instó a que me devolviera la llamada de inmediato. Aparentemente había estado tratando de comunicarse conmigo toda la noche. Después de todos esos años, todavía no recordaba que no podía dormir con esa cosa encendida. No es que me importe mucho estas últimas noches. Mi investigación no me deja dormir e incluso si me duermo tengo que enfrentar las pesadillas. Sin embargo, no las grabaré aquí ya que es mejor si las olvido. Nuevamente estoy divagando, disculpen. Ansioso por ponerme al día, llamé a Geralt durante el desayuno. No pensé demasiado en sus llamadas durante la noche porque ya lo había visto antes. ¡Hey! Hola, buenos días, Dr. Gerald Stirt. Espero que haya dormido muy bien. Comencé. Bueno, bueno, Dr. Ronstone, tengo buenas noticias para usted. ¿Qué, estás solo? Rápidamente me interrumpió. Ah, sí, sí, creo que estoy completamente solo. Claro, si aún no le han lavado el cerebro, por supuesto. Sí, eso parece que intentan, me reí. ¿Qué noticias me tiene? Deberías volver a la tierra. Al menos esa iglesia no controla todo aquí todavía. Me explicó cómo había toda una comunidad de científicos con ideas afines en Tokio. Algunos de ellos eran ateos. Geralt me dio un número de contacto de uno de los miembros marcianos. Por lo que entendí, los científicos se dividieron en grupos de investigación. Una rama tenía como objetivo encontrar el cielo o cualquier señal de Dios en la galaxia. La otra se aferraba a la creencia que Dios vivía dentro de nosotros. Es una pena que sepa que Geralt es un firme creyente de esto último, ya que sería un placer volver a trabajar juntos. Sin embargo, buscar en la galaxia parece una perspectiva mucho más emocionante. 30 de agosto del 2015. La iglesia confisca artefactos alienígenas. Lean el encabezado en el sitio web de noticias hoy. ¿Pueden creer que esos sacerdotes realmente hicieron eso? La primera artesanía extraterrestre que encontramos se la están reclamando. Probablemente la estarán quemando dentro de poco. Ningún científico podrá examinar esas estatuas de madera. En una nota más alegre finalmente conocí a los otros científicos de los que Geralt me había platicado. Ellos operaban en una instalación de investigación de última generación en las llanuras del cráter cerca de Crevan. Pude explorarlo en su totalidad con el investigador principal llamado el Dr. Hubbard. Era como mi guía. Me explicó cómo habían encontrado varios benefactores ricos, principalmente religiones más antiguas, para que se hicieran cargo del aspecto financiero de su investigación. Sin embargo, la mayor parte de los fondos se utilizaron en el observatorio y fue impresionante. Los telescopios no se parecían a ninguno que hubiera visto antes, tanto en escala como en efectividad. Además, el Dr. Hubbard me aseguró que esos ni siquiera eran los modelos más avanzados que tenían. En el pasillo todavía habían varios telescopios nuevos, todavía envueltos en su embalaje y varias partes de uno legítimamente gigante esparcidas. También aproveché para preguntarle sobre las noticias que escuché hoy, aunque ahora desearía no haberlo hecho. Oye, ¿escuchaste las noticias de hoy? Pregunté. Sí, sobre la última confiscación de la iglesia. ¿Puedes creerlo? Él me condujo a través de una serie de puertas de alta seguridad a la otra ala del centro de investigación que aún no había visto. Entramos en una cámara grande que estaba repleta de computadoras. Habían enormes pantallas táctiles en ambas paredes y al menos una docena de ingenieros manejando la tecnología. Esto es lo que me gusta llamar la sala de guerra, dijo el Dr. Hubbard. Aquí reunimos toda la información que podemos sobre la iglesia necrótica y sus actividades. Ahora, sobre las noticias de hoy, tenemos razones para creer que no solo confiscaron las estatuas, oh no, sino que también exterminaron a toda la especie que las elaboró. Dijo. ¿Qué? ¿Los eliminaron? Dije. Sí, quién sabe lo que podríamos haber descubierto al estudiarlos. Estos pensamientos no me dejaron dormir. ¿Qué podría estar planeando la iglesia? 10 de septiembre del 2015. La carga de trabajo durante las últimas semanas ha sido enorme y no he tenido tiempo para escribir mis pensamientos. Estos son tiempos turbulentos, pero hablaré de eso más adelante. Ahora, dado que soy uno de los científicos en las instalaciones sin un amplio conocimiento previo de astronomía, el Dr. Hubbard me hizo hacer simplemente el papeleo. Tenía que revisar los planetas que ya habían sido descartados por los otros investigadores para asegurarme de que no eran nada especial. Revisaba los informes sobre las iglesias en la sala de guerra y escuchaba las señales de radio entrantes, o más bien la estática de radio desde el exterior, desde el espacio infinito y vacío. La mayor parte no fue tan emocionante, pero me dejó mucho tiempo para hablar con los otros científicos y concentrarme en mi propia investigación. Para ser justos, no fue tan malo al principio, pero luego la iglesia comenzó a rastrearnos. Para colmo, todos podríamos seguirlos en la sala de guerra. Podíamos ver cómo los bastardos nos perseguían sistemáticamente a todos. Nos obligaban a ralentizar nuestras investigaciones y mantener un perfil bajo. Tengo que admitir que estaba y sigo estando asustado. La instalación en sí es bastante segura, pero el riesgo de quedar atrapado crece con cada día. Se siente como si nos estuviéramos quedando sin tiempo. Con tantos de mis colegas capturados, mi carga de trabajo aumentó enormemente e incluso pude ayudar con los telescopios. Fue entonces cuando finalmente me inicié en el verdadero progreso que ya había hecho la investigación. Algo allá afuera en la galaxia se estaba moviendo y no teníamos idea de qué era. La única prueba que teníamos de su existencia eran nuestros cálculos al ver que la luz aún no había llegado a su parte de la galaxia. Pero fuera lo que fuera tenía a todo el personal confundido ya que no parecía seguir ninguna de las leyes que siglos de progreso científico habían ideado. Número 1, este objeto no se mueve con un patrón lógico y parece no verse afectado por la gravedad. Y número 2, nuestro objeto aparentemente atrae y libera a voluntad otros objetos celestiales en su vecindad. No lo hace con ningún tipo de patrón previsible. Es simplemente peligroso. 11 de septiembre del 2015. Estas ni siquiera son las cosas más inquietantes de lo que sea que encontramos por ahí. Se supone que ni siquiera debería estar al tanto de lo que sigue. Así que quizás tampoco debería decir sobre eso, pero siento que ya no tengo otra opción. Esto es demasiado. Aquí está mi intento de transcribir mi conversación con el Dr. Hubbard cuando me llamó a su oficina hoy. Dr. Ronstone, toma asiento. ¿Quiere un poco de té? Ah, bueno, no gracias. Solo quiero saber por qué me llamó aquí. Hay demasiado trabajo. Oh, sí, lo entiendo. ¿Ya captaste alguna señal? Respondió sin comprender. Comencé a decir hasta que mis ojos se encontraron con los suyos. ¿Tenía miedo? Hay una razón por la que te llamé aquí. Nuestros números están disminuyendo y dado que has ayudado mucho en las últimas semanas, mereces saberlo. Suspiró y me entregó un archivo. Se trataba de la anomalía galáctica que habíamos descubierto. Los cálculos muestran que la atracción gravitacional de nuestro objeto es tan fuerte, tan poderoso que está afectando la órbita de este mismo planeta así como de todos los demás. El Dr. Hubbard reanudó. Estamos lidiando con algo mucho más allá de lo que pensamos que era racionalmente posible. Él continuó. Más allá de lo que nosotros... El Dr. Hubbard guardó silencio por un momento. Luego miró hacia arriba y comenzó a susurrar algo de lo que solo puedo descifrar como con la palabra vida o vivo. Yo estaba asustado. Me sentí como si me hubiera quedado ahí durante horas sin saber qué hacer. El hombre simplemente miró al techo con una espeluznante mirada en blanco. Finalmente me las arreglé para abrir la boca cuando me miró de nuevo. Sí, me temo que nosotros encontramos a Dios. Lo hicimos. Susurró. No, eso acaso no es un poco precipitado. Respondí. Escalofríos recorrieron mi espalda. Sí, ya sé que es un poco precipitado. Sus ojos estaban llenos de convicción acerada. Y él sabe que lo sabemos. Él lo sabe como nosotros sabemos de su existencia. Está todo en el archivo como la luz ha dejado de moverse hacia él desde que lo descubrimos y todo eso. Todavía no podemos ver más en ese sector del espacio que hace cuatro meses. Eso no puede ser correcto. Sí, lo es, pero hay más. Agarró el archivo de mis manos y comenzó a ojear las páginas. Mira aquí. Exactamente a las 10 con 6 am de ayer sus movimientos dejaron de ser aleatorios. Sus ojos se agrandaron. Pero, pero... Sí, él ya viene. Nuestro señor está en camino y no estamos preparados. Yo debo mantener la calma y la concentración. Debo estar tranquilo y concentrado. Estoy tranquilo y centrado. Sin embargo, siento algo espeluznante. 12 de septiembre del 2015. Como era de esperar, apenas dormí esta noche. Sin embargo, por la mañana no podía levantarme y no fue hasta el mediodía que finalmente admití que no encontraría las respuestas en mi propia casa. Tantas preguntas se golpeaban en mi mente mientras revisaba mi correo electrónico durante el desayuno. Sorprendentemente, Gerald me había enviado un documento durante la noche sin más información. Experimento TZ. 23-22-05-18. Ejecutado por el Dr. Reynolds, el Dr. Stier y el Dr. Colipri. 9.30 AM. Sujeto fuertemente sedado y atado a la mesa de operaciones. El sujeto espera recibir un procedimiento cosmético de rutina para garantizar que el experimento continúe según lo planeado. 9-41 AM. Se abre el cráneo del sujeto y se aplican electrodos. Los choques se aplican a intervalos regulares. El sujeto no muestra signos visibles de estrés o coacción y parece haber entrado en el estado semicomatoso deseado. 10-18 AM. El sujeto gruñe y murmura inteligiblemente. La intensidad de los choques se están amplificando. 10-34 AM. Las divagaciones del sujeto se intensifican y se producen espasmos. La fuerza de choques se está incrementando nuevamente. Han se niega a la protesta del Dr. Stier. 11-6 AM. El sujeto deja de moverse repentinamente y todo se queda en silencio. 11-13 AM. Los latidos del corazón del sujeto se han reducido notablemente en los últimos minutos a un asombroso 7 BPM. O golpes por minuto. 11-16 AM. Los latidos del corazón del sujeto caen por debajo de 1 BPM. Los electrodos se vuelven aún más altos acercándose a la salida máxima. 11-18 AM. El sujeto comienza a moverse. Clasificado. Información clasificada. No se puede leer. Siento firmemente que todo este experimento apunta a que hemos encontrado una forma de... Clasificado. Una hipótesis que está respaldada por todos los experimentos anteriores de la línea TS. No estaba seguro de qué hacer con esto. ¿Por qué Geralt eligió compartirme esto? Fue interesante leerlo. Por fin algo de su investigación, pero de todos modos casi todo estaba clasificado. Sin mencionar que no tenía ni idea de qué bien podrían hacer tales experimentos en nuestra búsqueda de una deidad. Me tomó un tiempo poder dejar la comodidad de mi hogar y dirigirme al trabajo. En ese momento me llamó un número desconocido. A regañadientes, respondí la llamada. ¿Hola? ¿Quién habla? Steve, escucha, no tengo mucho tiempo. Geraint, ¿pero qué demonios? ¿Leíste el archivo que te envié? Ah, sí, pero ¿qué tiene? Estaré en Crevan mañana por la noche. Tienes que reunirte conmigo. Te veré en el Pelícano en Desmond Square exactamente a las 8 pm. Geraint, ¿pero qué me estás diciendo? 8 pm, Steve. Tienes que estar ahí. ¿Geraint? Hola, ¿hola? Hubo silencio. ¿Qué está pasando? Cualquier respuesta serviría. Luego, cuando mi yo estresado finalmente llegó al centro de investigación, no había nadie ahí, ni una sola alma. Caminé con cuidado por los pasillos vacíos mientras las luces iluminaban por donde pasaba. En mi mente acechaba algo detrás de cada esquina que tomaba. Revisé mi celular, no tenía llamadas ni mensajes, nada. Además, el Dr. Hubbard ni siquiera respondió mi llamada. Traté de llamar a mis otros colegas, pero ninguno de ellos respondió tampoco. Sin embargo, por extraño que parezca, la mayoría de los sistemas todavía estaban en funcionamiento. Todos ellos aparentemente estaban trabajando para identificar a la entidad que se precipitaba hacia la Tierra. Sin embargo, tuve problemas para entender la gran cantidad de datos que mostraban la mayoría de las pantallas en el Dr. Hubbard. Había una pantalla que me llamó la atención. Una grande en el centro de la habitación. Mostró la entidad en sí misma y la increíble velocidad con la que corría hacia nosotros. La cosa estaba escondida en una nube negra y las imágenes no eran nítidas, pero aún así podía notarla. Pude ver los arcillos oscuros que sobresalían del humo y los miles de ojos que parecían tener. Esto no puede ser Dios. Esta monstruosidad del tamaño de una luna no podría serlo. Temo realmente por los demás. Realmente lo hago. 20 de septiembre del año 2018. Han pasado tres años desde que grabé algo. Hoy me quedé en casa a pesar de las pesadillas con las que luché toda la noche. En este punto sentí que incluso las imágenes eran horribles. El miedo era paralizante e incluso las alucinaciones auditivas con las que mi mente me atormentaban era mil veces preferible el mundo exterior. Todos íbamos a morir horriblemente de cualquier manera. Al menos si pasara yo estaría en la comodidad de mi hogar aunque posiblemente loco. No tiene sentido negarlo. Esta mañana efectivamente lo he perdido. Sin embargo, las cosas mejoraron y a partir de las dos de la tarde solo quedaron alucinaciones menores. Seguía escuchando un grito débil, por ejemplo, y una voz profunda y silenciosa que gritaba mi nombre. Ahora los psiquiatras probablemente no estarían de acuerdo con mi análisis, pero yo lo culpo a la falta de sueño. Lo que era mucho más preocupante era que todavía no había oído nada de un centro de investigación. Pensé que debería tratar de concentrarme en otras cosas, así que encendí la televisión para distraerme un poco. El canal me ofreció una docena de documentales diferentes para elegir y elegí uno sobre el crecimiento de Londres como la primera metrópolis de varias capas. Yo vería cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. ¿Pero por qué el reloj avanzaba tan lentamente? ¿Por qué? El documental en sí no era increíblemente interesante. Patrick hizo todo lo posible para tener un viaje emocionante por la ciudad, pero todo parecía asombrio y también tuvo un efecto en él. Su comportamiento se volvió más deprimido y sin alegría por minutos y eso no fue lo único que cambió desafortunadamente. Las personas con las que se cruzó ya no continuaron con sus vidas diarias después, dejaron caer lo que sea que sostuvieran y miraron con ojos oscuros y huecos. No pasó mucho tiempo hasta que Patrick también se dio cuenta de esto. Parece que algunos de los ciudadanos aquí les han tomado aversión los extranjeros, pero estoy bastante seguro de que hizo una pausa. ¡Oh, aquí estás! Habló mientras sus ojos se volvían negros. Luego todos comenzaron a mirarse fijamente a medida que más y más personas entraban en la pantalla. ¿Qué diablos está pasando? ¡Cristo, sálvame! ¡Por favor, sálvame, Cristo! ¡Salva a toda la humanidad! ¿Por qué está pasando? Fue esto. Fue lo último que dijo. Solo recuerdo apagar la televisión y salir corriendo en un momento de miedo primario. No recuerdo cómo llegué a Desmond Square horas antes, pero al menos las voces ya se habían ido. Sea lo que sea lo que me persigue hoy, estoy seguro de que no me golpeará aquí con toda esta gente alrededor. Uno de ellos era Gerald. Estaba pálido y delgado. Había perdido al menos 20 kilos y parecía estar más cansado de lo que podría creerse. Tenía la sensación de que llegarías temprano. Siempre has tenido curiosidad. Dijo. Ven, vamos a caminar. Yo lo seguí mientras caminaba hacia el parque. ¿Leíste las notas que te envié? Son importantes, pero terriblemente incompletas, como probablemente te has dado cuenta. Quiero contarte lo que hemos encontrado, porque alguien tiene que saberlo. Alguien lo tiene que documentar. Oye, ¿no vas a hacer pública la investigación? Pregunté. No, yo no lo haré. Nunca nos los permitirían. Todo mi equipo está muerto, chico. La iglesia los mató a todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué encontraron? Ellos creen que podríamos haber encontrado a Dios. Dijo Gerald con amargura. ¿Y ustedes, en serio, lo hicieron? No, me temo que no. Pero créeme, cuando digo que no, pasó un momento en el que espero que lo hayamos hecho. Sin embargo, encontramos algo mucho peor, pero tendrás que creer en mi palabra, ya que toda nuestra investigación ha sido destruida. Él hizo una pausa dramática por un rato. Hemos descubierto una entidad que habita dentro de todos nosotros. Esa cosa ve lo que vemos, escucha lo que oímos y controla muy levemente lo que hacemos. Hicimos contacto con esta cosa por primera vez durante los experimentos que te envié. Parecía la constante. Las descargas que aplicamos a nuestro sujeto de prueba lo habían despertado. Intentamos comunicarnos con él, pero pronto nuestras extremidades ya no eran nuestras. Nos vimos obligados a matar al sujeto e informar todos nuestros hallazgos a la iglesia necrótica. Todo esto sin nuestro consentimiento. Suspiró y se sentó con los hombros caídos. Ni siquiera sé si elegí decirte esto o si todo esto encaja en el plan maestro de esa cosa. Entonces, ¿la iglesia cree que ustedes encontraron a Dios? Lo dudo un poco. Creo que simplemente no quieren que nuestra investigación se haga pública. Ni siquiera esos lunáticos podrían incorporar eso en sus creencias. Imagina qué les haría si Dios resultara estar vivo y casi tangible. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Él me agarró por los hombros y me miró directamente a los ojos mientras el pánico reinaba en sus pupilas. Debes escuchar. ¿Te has dado cuenta de a lo que nos enfrentamos aquí? Todo lo que hemos visto, todo lo que nos ha importado podría ser una mentira. Comenzó a hablar cada vez más rápido. La realidad que respiramos, en la creencia que vivimos, todo está deformada, retorcida más allá de nuestra comprensión. Gerant, escúchame, tranquilo. Necesito que te calmes. No lo sabemos exactamente, Steven, pero ya no podemos estar seguros. ¿Qué de que no estamos tan seguros? Lo que acecha más allá del borde de nuestra percepción. Gerant susurró con una mirada vacía en sus ojos. Gerant. Por favor. No confíes en nada, Steven. De repente, él dio un paso hacia atrás y metió la mano dentro de su bolsillo para sacar una pequeña pistola. Recuerdo haberle gritado que no lo hiciera, como en las películas. Recuerdo la sangre, el disparo y yo corriendo hacia él. Gerant murió y tengo la sensación de que no será lo último que veamos. Ya no sé qué es lo que está pasando. Las alucinaciones se han ido por ahora, pero todavía no puedo entender por qué Gerant me estaba diciendo todo esto. Tal vez esto iba más allá de la comprensión humana. ¿Hay algo realmente viniendo hacia la tierra? La televisión ya no muestra nada más que estática o solo me estoy imaginando cosas. Me siento como un peón en un juego de ajetrés. Pero, ¿quién nos está utilizando? ¿Quién nos está moviendo para sus intereses malévolos? 14 de septiembre del 2021. Cada vez es más difícil grabar todo. No solo por el miedo o el agotamiento, aunque esos dos me agobian inmensamente cada hora que no consigo dormir. Es porque he estado llorando esta noche interminablemente y casi violentamente. Hace algunos años fui testigo de la muerte de mis mejores amigos. No fue un asesinato, fue por voluntad propia. ¿Qué lo había llevado a hacer eso y por qué estas lágrimas no se detienen? ¿Estas lágrimas que salen de mis ojos acaso están siendo utilizadas para evitar que grabe? Tal vez me estoy volviendo tan paranoico como Geralt. Realmente creo que hay algo que nos controla por dentro. Soy plenamente consciente de que estas son las palabras de un hombre conmocionado, privado de sueño y traumatizado. Pero todavía no me atrevo a arrancarlas de este libro. Son las 3 y cuarto am y tengo miedo de cerrar los ojos. Debo haberme quedado dormido eventualmente, porque recuerdo parcialmente un sueño que tuve. Si bien algunas partes son realistas, otras parecen haber sido extrañamente borrosas. ¿Acaso no hay ningún lugar en el que estemos a salvo? ¿Ni siquiera nuestros sueños? Mi sueño comenzó conmigo parado en medio de un campo rodeado por un alto muro de ladrillos a unos metros de mí. Era de noche, pero no podía ver las estrellas. Di unos primeros pasos inquietos cuando las paredes comenzaron a moverse. Los ladrillos se agregaban continuamente en la parte superior mientras que otros se eliminaban con la misma rapidez. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer agujeros en la pared. Lugares donde los ladrillos desaparecían demasiado rápido para ser reemplazados. Al principio no podía ver nada más que la oscuridad a través de estos agujeros, pero luego comencé a notar la negrura. Había algo allá afuera quitando esos ladrillos y destruyendo mis paredes. Una criatura tan oscura que se destacaba como la estrella más brillante en esta noche sin estrellas. Sentí miedo como nunca antes mientras lentamente comenzaba a definir su forma. Unos brazos largos y delgados abrían paso y me alcanzaron antes de arañar las paredes con rabia frustrada mientras retrocedía una y otra vez, todo esto con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. De repente las extremidades se retiraron y durante unos segundos todo volvió a estar en silencio. Las paredes habían dejado de moverse como preludio de algo mucho, mucho peor. Algo allá fuera, fuera de su pequeño refugio estaba rugiendo, si es que se podía llamarlo así. Colocó dos manos a los lados de uno de los agujeros y comenzó a empujar. Dedos largos parecidos a huesos se agarraron a la pared que ahora claramente se estaba agrietando. Sus manos apartaron los ladrillos de su camino como si fueran simples motas de polvo. Fue solo entonces que finalmente pude ver su rostro, saludándome con una sonrisa aterradora que correspondería a un psicópata. Abrió la boca para revelar el vacío interior y recuerdo haber pensado que debería reconocer esa cara antes de que todo se volviera negro y me despertara sudando y sin aliento. Había despertado con la risa de varias figuras altas como sombras de pie alrededor de mi cama. Intenté gritar pero seguían mirándome. Intenté abrir los ojos pero nada cambiaba. Fue entonces cuando todo se volvió borroso. Recuerdo preguntarme por qué no se movían pero me desperté sentado afuera en mi balcón. Me dolían las piernas y el dolor rápidamente me instó a ponerme de pie. De algún modo me había sentado en la posición de loto, cosa que no había sido capaz de hacer desde que tenía 14 años. ¿Realmente no estoy loco? ¿Acaso todo lo que pasó es verdad? Me obligué a comer algo pero prácticamente tuve que forzar la tortilla en mi garganta. El sueño todavía me asustaba y sentía que mi mente finalmente había sido dañada sin posibilidad de reparación. Mi continuo dolor de cabeza solo sirvió para reforzar esa declaración. Fue como si un rayo partiera mi frente como si mi cabeza estuviera tratando desesperadamente de adaptarse a mi nueva locura. Aunque una cosa estaba muy clara, no podía dejar que me consumiera. Las visiones, los sueños, las desapariciones, incluido el suicidio de Geralt, todo había comenzado con el descubrimiento de Dios. Sin mencionar los descubrimientos que había hecho el equipo de Geralt, ¿o solo había sido una locura? Tenía que conectar algunos puntos, tenía que haber algún tipo de razonamiento detrás de todo esto. A regañadientes decidí volver al centro de investigación para recopilar más información. Todo el tiempo me estaba preguntando por qué no estaba más impactado por todo lo que había sucedido. Me sentí entumecido. Llegar a las instalaciones tampoco fue una bendición para mi cortura. Por extraño que parezca, todo estaba ahí de nuevo y me saludó una investigadora muy emocionada. Se llamaba la doctora Stone según su etiqueta con nombre. Ella me habló con un respeto aparentemente ilimitado. Me dijo que el doctor Hebert me estaba buscando y que otros investigadores se reunieron mientras ella hablaba. Todos se mantuvieron con distancia. Incluso aquellos con los que había trabajado antes me miraron con reverencia, yo lo vi en sus ojos. Me sentí confundido y extrañamente cohibido. Hola chicos, espero que la investigación siga siendo sólida. Deje y parecieron satisfechos con eso. Traté de sacudir la rareza mientras me dirigía con el doctor Hebert a través de los pasillos menos concurridos. Todavía habían cero respuestas. Hace unos días, este lugar había sido abandonado. Yo me estremecí cuando llamé a la puerta de Hebert. Steve, me alegro de verte. Vamos, déjame traerte un poco de té. El doctor Hebert apartó un asiento para mí e inmediatamente puso una taza de té caliente en mis manos. Perplejo como estaba, no pude evitar notar que me había puesto en su propia silla de escritorio muy cómoda que había sido hecha específicamente para él. Mientras tanto, el doctor Hebert se sentó en la silla de oficina ordinaria generalmente reservada para los invitados. También pude ver una especie de reverencia en sus ojos. ¿Qué estaba pasando? Esta era una pregunta que me encontré haciendo demasiado estas últimas semanas. Tenía que tratar de cualquier manera de obtener más respuestas. Oiga, doctor, ¿por qué no he tenido noticias suyas? Todo este lugar fue abandonado hace solo dos días. Él asintió pensativamente. Sí, también estábamos recibiendo nuestras visiones. Nuestro señor realmente lo dejó todo claro, ¿no es así? ¿Nuestro señor? Le pregunté con escalofríos recorriendo mi espalda. Sí sabes a lo que me refiero, ¿no? Oh, perdón. Nuestro señor ya dijo que aún podrías estar un poco conmocionado y confundido por tus propias revelaciones. Nosotros no te esperábamos hasta mañana. ¿Tú, tú también tuviste todas esas visiones? ¿Todos esos sueños? ¿Todos aquí los tuvieron? Bueno, no creo que fueran exactamente iguales. Vi algunas cosas muy personales y estoy seguro de que los demás también. Rara vez hablamos de esto, pero siento que contenían el mismo mensaje en general. Él vaciló y parecía como si estuviera tratando de armarse de valor. ¿Me tenía miedo? ¿Te importaría si te pregunto acerca de tus visiones? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Mil disculpas, no quise ofenderte. Dijo rápidamente. Es solo que, bueno, eres su profeta, ¿verdad? Yo me quedé aturdido. ¿Profeta? ¿Por qué esa cosa nos estaba haciendo eso a todos? ¿Por qué yo? Eso podría explicar el asombro con el que me miraban, pero de lo contrario me dejaba en la oscuridad. De repente, mi cabeza pareció dividirse por la mitad cuando escuché una voz profunda y fuerte resonando a través de ella. Una voz imponente que solo podría describirse como antigua. Finalmente has venido. Hubo momentos en que dudé si lo harías, pero has llegado a donde perteneces. Dijo la voz y miré al Dr. Hubbard, que se veía extasiado. Tú eres digno de elogio. El otro que había elegido cayó ante mí. Seguramente fui sabio al elegirte como mi profeta. Dijo. Esto, esto no es real. Luché por hablar. ¿Qué eres? Yo soy Dios. Escucha y presta atención a mis palabras, profeta. Hay mucho que explicar. 15 de septiembre del 2021. Eres difícil de alcanzar. Siempre al borde de darse cuenta de la verdad, pero nunca dando el verdadero salto. Eres rápido para cuestionar tu cordura también, pero supongo que tenemos que agradecerla a Ciral por eso. Dios me habló. Me apresuré a escribir cada sílaba mientras hablaba, con su profunda voz resonando en mi mente. ¿Cómo podría haber cuestionado mi propia cordura? Esto fue real. ¡Era real! No pensé que te quedarían fuerzas para corromper tus visiones. Te hicieron pasar por cosas terribles que presenciaste en un débil intento de alejarte de mí. Pero pocos sabían ellos de tu fuerza de voluntad, tu lealtad y tu resistencia. No temas, hijo mío, porque su influencia sobre ti ya se está desvaneciendo. Y ahora que yo estoy aquí, es lo que verdaderamente importa. No había estado mucho tiempo en contacto con Dios, pero ya me había explicado todo a fondo. Nuestro señor incluso había confirmado las sospechas de Geralt. Realmente hay una presencia dentro de todos nosotros, pero no es Dios, ni tampoco es un remanente de él. Hablo de Ciral, un demonio que había logrado reclamarnos a traición. Y fue en esos primeros eones que él se presentó ante ellos. Encontró sus rencores y los esparció. Descubrió sus fallas y susurró pecados. Percibió su dolor y lo encendió alto. A la gente que quemó se comió sus almas en el cielo. Sus mentes fueron rotas y moldeadas de nuevo y fueron estas almas destrozadas las que finalmente se convirtieron en sus primeros acólitos. Fue uno de ellos que finalmente traicionó a la humanidad. Apartó sus corazones de mí y les hizo adorar a este demonio. Al final eso le dio poder para desecharme hasta que tú me encontraste. No solo escuché a Dios hablar, sino que también me mostró la escena en mi mente. Realmente me sentí como si hubiera sido un testigo de primera mano. Sin embargo, tú no eres el único que sabe todo esto. Hay quienes adoran activamente a este demonio y proclaman que yo estoy muerto. Ellos no quieren que me encuentren. La iglesia necrótica. Susurré, pero ya no podía escuchar la voz de Dios. Daba igual. Dios me había mostrado el camino y ahora solo me quedaba tomarlo. Fui a la sala de conferencias para encontrar que los otros científicos ya se habían reunido ahí. Habían construido un pequeño escenario y el Dr. Hebert estaba hablando a la multitud. Fuego que lloverá sobre los incrédulos y hacemos nuestra parte. Se acercan días más brillante, gente. Pronto se arrepentirán de haberle declarado la guerra a los cielos. Pronunció su discurso como un hombre poseído y solo se detuvo cuando sus ojos me encontraron. ¡Oh, pero aquí está, señores y señoras! ¡Aquí está nuestro profeta! Gritó mientras subía yo mismo al escenario. Me entregó su micrófono y me dejó frente a la multitud. Por un momento me quedé ahí pensando en cómo esta situación me habría hecho sentir incómodo en el pasado. Eso fue antes de que Dios me llenara con su fuerza y amplificara la mía. Escuchen todos con atención. Dios nos ha confiado una tarea muy importante. Debemos prender fuego a la iglesia necrótica, pero no debemos perder de vista quién es el verdadero enemigo. Sus sacerdotes están descarriados como todos nosotros. Mata solo a aquellos cuyos espíritus hayan sido aplastados por completo. Debemos encender el fuego en aquellos que pueden salvarse y dejar que nuestro señor lave la inmundicia. Todos nosotros serviremos como su amplificador. Pensé en Geralt. Él no pudo evitar esto. Estábamos perdidos antes de que nuestro señor nos hablara por primera vez. Nuestra vanidad cubrió nuestra impotencia mientras enmascaramos nuestros pecados con incredulidad. Esto ya no puede durar más. Disfruté el silencio que siguió después de que grité esa última oración. Juntos podemos sacar a la humanidad de las garras de ese demonio. Si estás conmigo estás con el señor. Entonces hagamos un cambio. La multitud se había dispersado rápidamente después de mi discurso. Si bien los motivé parecía que todos les habían asignado tareas particulares. Yo lo entendí. Yo también sabía que Dios me había dicho exactamente qué hacer. Todos los engranajes habían puesto en marcha y era hora de que yo también hiciera mi parte. Tardé un rato en encontrarlos entre la multitud inmóviles y con la mirada fija en mí. Habían seis de ellos. Era mi equipo. 16 de septiembre del 2022. Ha pasado un año. Un año en el que nos hemos estado reformando y organizando. Aquellos hombres dijeron. Señor, señor, nos han encontrado. Una voz habló. Mis ojos estaban cegados por las luces amarillentas brillantes cuando los abrí. Solo cuando grité que estaba despierto. Lester finalmente dejó de sacudirme. Esperaba poder dormir al menos un par de horas más. Aparté la linterna de Lester de mi cara y miré a nuestros dos prisioneros. Por extraño que parezca, parecían tan aterrorizados como Lester cuando las luces de búsqueda aparecieron en la distancia. Les pusimos pistolas en la cabeza cuando las luces se acercaron. No pasó mucho tiempo hasta que pudimos distinguir los rostros de nuestros perseguidores en la oscuridad. Eran hombres altos con máscaras rotas y túnicas rojas. La mayoría de ellos tenían armas, aunque algunos portaban espadas. Se detuvieron en seco a unos tres metros frente a nosotros, mirando en silencio a los dos acólitos que habíamos capturado antes. Estaba tenso más allá de lo creíble. Esto tenía que funcionar ahora. Uno de ellos solo podía suponer que era su líder. Tio un paso hacia nosotros y la levantó su arma. Sus movimientos eran lentos como si nos estuviera dando tiempo para recapacitar, pero no dudó en apuntarme con el arma. Era el único que llevaba una máscara adornada. Aunque era tan blanco como los demás, tenía marcas plateadas alrededor de los ojos y tenía palabras grabadas a lo largo de los pómulos. Habían grietas por todas partes y le faltaba la parte izquierda como si se hubiera cortado por completo. Su ojo visible no mostraba ninguna emoción en absoluto. Su ojo visible no mostraba ninguna emoción en absoluto. Tal vez sabía ir ajustándose en algún lugar profundo de su interior. Mi equipo finalmente reaccionó y levantó sus propias armas. No eran soldados, pero la ardiente devoción en sus ojos les impidió temblar. El enemigo hizo lo mismo. Ellos tenían el mayor número, pero nosotros teníamos a los renes. No había forma de que pudieran dejar que esto se convirtiera en una confrontación real. Su líder mantuvo su arma en lo alto y nos miró a cada uno de nosotros individualmente antes de volver a mirarme. Finalmente habló con una voz profunda y clara. Sígueme, vamos a hacer un convenio. Tus armas se quedarán aquí. Solo debes seguirme. Rápidamente asentí y bajé mi arma girándome hacia los hombres. Oigan, estos tipos quieren hacer un pacto. Traté de decir, pero el enemigo ya había hecho su movimiento y comenzó a disparar. Me derribaron al principio y la pelea no duró mucho más. Hubieron unos segundos de disparos y gritos antes de que su líder me agarrara por la garganta y me levantara en el aire. No creo que se gane nada hablando con los herejes, ¿sabes? Tus puntos de vista son distorsionados y viles. Tú eres incapaz de hacer una verdadera devoción. Su agarre se hizo más fuerte. Tus compañeros obtuvieron toda la misericordia que se merecen, pero tú, tú conocerás la verdadera furia. Me tiró hacia adelante y me tropecé para no perder el equilibrio. Todos mis hombres yacían muertos en el suelo, todos ellos limpiamente disparados justo entre los ojos. Murieron como perros. Se rió a mi captor mientras ponía su arma en mi espalda. La mitad de ellos bajaron sus armas cuando tú lo hiciste. Los demás apenas podían apuntar. Ahora muévete hereje. Todos los profetas serán juzgados ante los mismos sumos sacerdotes. Solo podía mirar hacia abajo y sonreír. Aparte de los sacrificios de mis amigos, todo iba exactamente como estaba previsto. Tus caminos son verdaderamente magníficos, mi señor. Me llevaron a su vehículo donde me sentaron en la parte de atrás. Habían tres de ellos, incluido su líder. Ellos me custodiaron ahí. Él se sentó en la parte de enfrente y me miró de nuevo con esos ojos escalofriantes. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Tu declaración no fue muy clara. Fueron divagaciones. La obra de un loco. Dijo y me lo imaginé sonriendo debajo de la máscara. Lo que dije es la verdad. Fue un primer golpe contra tu creencia defectuosa. Respondí. El hombre cambió su peso antes de volver a hablar bastante agitado. Estás equivocado. Eres un maldito fanzo y muy ridículo. Estás tan loco como todos ellos. Escupió. Están engañados por las sombras y el humo. Todos ustedes lo están. No sabes nada de la divinidad. La mayoría de ustedes estarían cegados incluso con la luz. Después de eso continuamos en silencio durante un rato mientras su líder escribía en una pequeña computadora montada al costado del automóvil. Supuse que se estaba comunicando con el cuartel general pero presté muy poca atención. En cambio mantuve mi mente en el plan repasando continuamente todos y cada uno de los pasos. ¿Sabes por qué murió Dios hereje? Me volvió a hablar. Naturalmente debiste haber oído la tontería de que el señor se sacrificó para darnos la vida eterna. ¿Una existencia más allá de esta o no? Volvió a mirar la computadora antes de seguir hablando. Esta vez en voz baja. Hablaste de visiones que tuviste de las que creías quedan ciertas. ¿Te hicieron sentir valorado? ¿Que tú sobre todas las demás personas representarías al creador de todo? Admito que el cambio en su comportamiento me sorprendió. Pero no era reazo discutir estos asuntos. De hecho anhelaba esta oportunidad de compartir más de la verdad. Solo existe la creación de Dios. Sin embargo la oscuridad viene con la luz y se generan demonios. Tú y todo tu séquito se han alejado de Dios por mucho tiempo proclamándolo muerto y adorando a un demonio en la noche. Él me ha elegido para cambiar eso y nunca me he sentido insignificante. Había un toque de tristeza. Tal vez incluso dolor en su expresión mientras hablaba. Pero yo continué. Están todos asustados por lo que estoy trayendo de vuelta. Luego el aire se sintió más frío cuando todos los ojos se centraron en mí y mi oponente parecía sorprendido. Él presionó un botón en la pequeña computadora y habló mientras mantenía sus ojos fijos en los míos. Lo escucharon todos. Necesitamos llevar a este ante el ministerio ahora mismo. Yo me mordí la lengua. Tal vez había hablado demasiado. El resto del viaje estuvo velado por en silencio ya que ninguno de nosotros deseaba entablar más conversación. De hecho los cultistas parecían desconfiar de mí ahora. Considerándolo todo fue un alivio cuando el auto se detuvo y el aire fresco hizo cosquillas en mis sentidos despejando mi mente. Para mi sorpresa no me habían llevado a la catedral sino a una mansión al costado del camino. El jardín estaba lujosamente decorado pero nada indicaba que fuera propiedad de la iglesia. A menos que por supuesto los edificios grandiosos y hermosos estén reservados para ellos. Como estaba seguro de que argumentarían muchos sacerdotes. ¡Muévete! Mi captor me empujó hacia el camino que conducía a la mansión. Seguí adelante mientras la voz del señor me fortalecía. Adelante muchacho muéstrales la verdad y ellos te seguirán. Solo tú puedes ser el heraldo de mi glorioso regreso. La puerta nos condujo a través de un pasillo largo y estrecho a una habitación amueblada para parecerse a una sala de audiencias. Varios sacerdotes se sentaron detrás de sus escritorios frente a mí con máscaras similares a los de mis captores aunque más ornamentadas. Detrás de ellos habían monitores en los que se veían más sacerdotes observando la terrible experiencia. En los nichos laterales la gente se acurrucaba en las sombras usando bastones para mantener el equilibrio. Me condujeron al centro de la sala y luego me dejaron solo. Doctor Stephen Ronstone. Su nombre ha resonado en estos pasillos antes. Supuse que te traerían aquí eventualmente pero no esperaba que el asunto fuera tan urgente. No, creo que yo los busqué a ustedes. Como sabrán descubrí una verdad propia. Respondí a lo que el sacerdote mostró una media sonrisa. Parece que confundes esto con un ensayo doctor. Pero su vejía ya ha sido probada más allá de todo reproche. Hablas de tener comunicación con el señor pero ya lo hemos escuchado antes. ¿Cómo puede explicarlo? Dios está muerto. Agregó otro sacerdote en un tono sibilante mientras que el primero le indicó que se callara. Sus reacciones eran de esperar pero no había tiempo que perder aquí. Tomé el pequeño chip que me habían metido debajo de la uña y proclamé en voz alta que encontrarían la verdad. Los sacerdotes compartieron miradas inquietas. No obstante uno de los guardias recuperó el chip. Se aseguró una de las computadoras y lo insertó ahí. Este contenía todas las imágenes que teníamos de Dios. Esto probaba su movimiento hacia nuestros planetas. En silencio golpeó como una tormenta ya que parecía estar listo para estallar en caos en cualquier momento. Los rostros palidecieron y las lágrimas brotaron. Lágrimas de alegría para mi asombro. Varias máscaras fueron arrancadas mientras crecían la sonrisa. Nada quedó del miedo que esperaba. De hecho los sacerdotes parecían casi agradecidos. No pasó mucho tiempo antes de que uno de ellos tomara mi mano. Tenía una mirada solemne en su rostro. Lo he escuchado ahora. Perdóname, perdónanos a todos. Hay mucho que debemos hacer antes de que llegue. Más y más voces se elevaban en felicidad a medida que los sacerdotes se encontraban hablando. Un bastón se estrelló contra la pantalla y rápidamente se callaron con expresiones que iban desde la conmoción hasta la ira. Fue en este momento que me di cuenta de cómo los rostros de los sacerdotes mayores se habían mantenido sombríos en todo momento. Aparentemente su ceguera los protegía de todo tipo de iluminación. ¿Acaso has olvidado las escrituras? Gritó uno de ellos con toda la fuerza que su voz ronca pudo reunir. ¿Por qué elegimos calibrarnos los ojos? Sabían que noticias traería este demonio, pero de todos modos se verían atrapados. Algunos de los sacerdotes se pusieron de pie incómodos o avergonzados, pero la mayoría de ellos mostraban expresiones hostiles. Sin darse cuenta, el ciego se volvió hacia mí. Te agradezco por mostrarnos la urgencia del asunto. Fuimos tontos al pensar en ti como simplemente otro falso profeta. Tuve que sonreír. Así fue como el señor había dicho. Vieron la verdad y no vieron más remedio que seguir. Sin embargo, me inquietó un poco que estos viejos ciegos no pareciesen desconcertados en absoluto. Tal vez esté sonriendo incluso ahora. Continuó. En cualquier caso, queda poco de ti que se pueda salvar. Tal es el caso de todos aquellos que son contactados por el diablo. Es culpa nuestra por subestimar los peligros que traería su tecnología. Ahora atrápenlo, quemen su base y detengan la anatema. Las palabras enviaron escalofríos por mi espalda. No importa cuán huecos sonaran en una habitación donde nadie parecía escuchar más, incluso los mayores comenzaron a notar esta curiosa falta de movimiento. Su altavoz comenzó a expresar otro comando antes de borbotear sangre. Cortado en seco por la daga que se había alojado entre sus homóplatos. En un frenesía extático, los demás habían vuelto contra ellos, todos clavando sus largos cuchillos en la espalda, los ojos y su garganta. Sin embargo, podrían lastimar mejor a sus camaradas ciegos. La naturaleza espantosa de todo sucedió como algo perdido dentro de mí. ¿Cómo podría el rostro de Dios incitar a una reacción tan virulenta? Tenía que creer que no me había cambiado en un grado tan fatal. Incluso a través de la pantalla todavía se podía sentir el poder que contenía la imagen. ¿Pero qué tan solo estaba esta silueta escondida dentro de una nube interestelar en expansión? A mi alrededor los gritos habían extinguido lentamente. La risa también era ahora poco más que un ruido de fondo. Docenas de ojos hambrientos se preguntaron por mi silencio. Todo esto estaba mal. Traté de romper la pantalla, pero me noquearon rápidamente. 21 de septiembre del año 2022. Me tomó la mayor parte del día para volver completamente a mis sentidos. Me habían atrapado en una habitación pequeña y sin adornos, con nada más que un escritorio y una silla hecha de la misma madera gruesa y oscura que la puerta. Aunque pasé un buen rato antes de que me levantara del suelo, sabía que no estaba solo. Se había ido al borde que había estado arrastrándose por mi mente, incitando a mis pasiones más oscuras, diciéndome que diera voz a su verdad. Sin embargo, esta presencia, aunque era más débil, se sentía inquietantemente similar, y también ejercía el poder de Dios en sus palabras. Muchas, se les concedieron muchas oportunidades. Tantas oportunidades para volver a casa. Eres un tonto patético. Avanza sin rumbo fijo sin preocuparte de a quién más puedes atraer al olvido. Ninguno de ustedes, lastimosos reptadores, vale la pena. No tardé mucho en recuperar mis sentidos, ya que había una presencia ahí. Fuera lo que fuese, se había unido a él, era mucho más débil. Las palabras me dolían, activando terminaciones nerviosas en mi cerebro por el peso que llevaban. Apenas tienes una mente, ninguno de ustedes lo hace. Sin embargo, te protegí y te concedí la oportunidad de querer, pensar, crear y experimentar sin atraer a los esclavistas. Ninguno de ustedes fue un festín y tú lo derrumbaste todo. Oleadas de dolor seguían surgiendo a través de mí mientras perforaba las cosas. Esta voz tenía que ser... ¡Por favor, señor! Sé que fracasé, lo siento. Fue todo lo que mis labios pudieron murmurar. Ya no hay nada más que hacer. Tu acto los puso bajo el control del usurpador y todos los conductos restantes fueron destruidos. Tú eres el último vestigio que existe ahora. Por favor, guíame, yo haré lo necesario. Ya no. El usurpador vendrá a nuestro mundo y ocurrirá una de dos cosas. O los albergará durante un tiempo como yo hice o les dará un festín de inmediato. Es una pena que los de tu especie solo puedan experimentar una sola cosecha. Podía sentirlo fortaleciendo su agarre sobre mí, extendiendo mis recuerdos, mi estado actual y finalmente mis decisiones también. Mi conciencia se redujo a expectar a objeciones mudas e ineficaces. Me hicieron sentar en el escritorio antes de que la voz me hablara de nuevo. Terminaré esto con una buena nota. Ahora usa ese bolígrafo tuyo y mira cuántas uñas puedes quitar. Corta los gritos ahora. No es suficiente. Necesitarás algunas astillas más. Los comandos continuaron durante 19 horas antes de que mi cuerpo se apagara por completo.